Caballeros de tierra caliente, caballeros de tierra caliente ¡Cállale, primo! De día y de noche, ¿qué tal que estamos pensando? Yo que en mi tierra, no quiero dejarme muerto No me condena en la que ahora estoy callando Por mi delito, y por no estar a tu lado De estas paredes, un poco dirán cayendo Por tu maravilla, pues yo y dos mil momentos De que en mi tierra, que ahora sí estoy presionado En mi carrera, que se tomó tu recuerdo De que en mi tierra, que en mi tierra, en mi tierra, en mi tierra De que en mi tierra, que se me cae pesado Y si volviera, que alguien más te va a morir Estas paredes, se senten brigando y rumbando Y si volviera, que a mí no estar a tu lado, que a mí no estar a tu lado ¡Suscríbete! 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 Música Por otro amor Porque me quedo con la misión Porque me haces el patador Por el seco amor En tu caricia Me quedo yo Música Música No quiero verte Cuando te vaya Pa' no llorar Y cuando le jodeme Y te enjorde Me escribirá Música Cuéntame todo Lo que te pasa Si eres feliz Y si me traes Y cuando te haga falta Tu muérdeme para mí No te andas con paz Porque me quedo con la misión Porque me haces el patador Por el seco amor En tus caricia Me quedo yo Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!